El informe anual de labores 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes refleja que casi la mitad de la solicitud de intervención que recibió el año anterior corresponde a habitantes de las zonas rurales. De las 26.915 recibidas en el 2019, un total de 13.067 fueron registradas en asedas regionales con presencia en Chorotega, Norte, Atlántica, Brunca, Sur y Pacífico Central. Es precisamente esta última ubicada en el Cantón Central de Punta Arenas la que más recibió con un total de 3.114 quejas, seguida de la Brunca con 2.951 quejas que en este caso comprende los cantones de Pérez, Ceredón, Osa y Buenos Aires. Y en tercer lugar está la Chorotega con 2.725. En estas regiones destaca el Instituto Mixto de Yo Social como una de las instituciones más denunciadas con 2.863 denuncias entre las tres sedes. La mayoría de estas quejas se refieren a rechazos de solicitudes de ayudas, aprobación de asistencias que quedan en espera por falta de presupuesto, problemas con el efectivo depósito monetario a las personas beneficiarias y demora en la aplicación de la ficha de información social, entre otras. En virtud de las diferencias en las quejas con el IMAS en las regiones, así como la diversidad en las respuestas que se reciben y los problemas de gestión detectados, la Defensoría intervino ante la Sugerencia de Desarrollo Social del IMAS. La entidad respondió que valora algunas propuestas para optimizar la atención a las nuevas personas, también orientadas a aprovechar más las tecnologías de la información, un nuevo operador del centro de llamadas y mejoras en el sistema de atención personalizada a familias y otras. En su labor de defensa y protección de derechos, la Defensoría ha identificado en las distintas regionales temas muy sensibles que han ameritado la intervención de este órgano a través de distintas estrategias de impacto. Así, por ejemplo, se han incursionado en el desarrollo de proyectos en comunidades o con poblaciones específicas, o bien sobre alguna problemática de particular afectación, para propiciar que las instituciones públicas responsables adopten acciones efectivas que subsanen la situación detectada. De esta forma, se ha trabajado con la población indígena Nube Bugle, asentada en la comunidad de Cixahola, la población molocusquera del Cantón Central de Punta Arenas y personas con discapacidad del Distrito de San Cidro del General en Pérez Celedón. Adicionalmente, con el objetivo de que las personas conozcan sus derechos, así como los diversos instrumentos establecidos en el ordenamiento jurídico para su defensa y tutela, la Defensoría ha venido implementando en diferentes regiones del país gran cantidad de actividades orientadas a la promoción y la divulgación de la información.